Nuevo equipamiento para salud. En el marco del Programa Nacional Salud en Movimiento, se hizo entrega de anteojos, sillón odontológico y una impresora adquiridos con fondos del Plan Sumar al Hospital de Chañar. Visitando el hospital, acá hablando con el personal, con el director, con los profesionales, los enfermeros, en fin, compartiendo un momento y contratando algunos avances puntuales. Estamos inaugurando acá un nuevo sillón odontológico de los 40 que se están instalando en distintos puntos de nuestra provincia, por un lado. Por otro lado, le hemos dejado anteojos recetados. Ministerio de Salud, Gobierno del Pueblo de La Rioja.